Buenas noches y bienvenidos hoy jueves 25 de febrero, una nueva edición de los servicios informativos de Televisión Engine. Siguen llegando las noticias a nuestra redacción, muchas por supuesto ya muy relacionadas con Semana Santa, titulares y las explicamos. Los cantores de Hispalis actúan por primera vez en Egin, en nuestra ciudad el espectáculo de Semana Santa por excelencia traen la pasión Segura Andalucía, hoy hemos hablado con los propios artistas. La hermandad de la oración del huerto comienza un año más, sus ensayos infantiles para el paso pequeño y hacen un llamamiento para niños cofrades y no cofrades que quieran unirse, el primer ensayo será este domingo. Un fin de semana de nuevo muy cargado de actividades de cofradías por Cuarerman, la de la Santa Cruz tendrá misa y su sexto concierto y también la Samaritana oficiará una misa. En cuanto a política, hoy ha comparecido el Patio Popular para explicar la moción que van a presentar el lunes en pleno y con la que piden la libertad de elección de las familias para la educación de sus hijos. Música de Semana Santa de ámbito nacional este fin de semana que organiza la hermandad María Santísima de la Alegría. Será este domingo 28 de febrero cuando se representará en doble pase la pasión Segura Andalucía con Pascual González y los cantores de Ispalis, una obra que llega por primera vez a Irín y que tendrá como escenario el incomparable marco del Teatro Victoria. Serán dos las funciones que hay previstas a las seis de la tarde y a las nueve de la noche y todavía se pueden adquirir las entradas a un precio de 18 euros anticipados. Se va notando que conforme llega la fecha del evento la venta de entradas está cogiendo cierto tirón. Al principio pues es normal, lo presentamos allá por Navidad y al principio pues la venta es más floja y la gente se espera pues un poquito a ver la disponibilidad de si puede asistir o no puede asistir al concierto por el montante económico. Claro está, una vez que ya ven que se acerca la fecha y que pueden ir al evento pues sin duda ahora con el evento que se trata pues la gente se está volcando más en la compra de entradas. Y bueno y también en el comentarlo en el día a día ya se oye el ron ron, el roneo por la calle y bueno del pedazo de espectáculo que vamos a tener en Semana Santa. Un espectáculo que viene por primera vez a Irín de forma íntegra y que está generando mucha expectación por la calidad que lleva Jesús. Sí bueno pues para los cofrades y para la hermandad pues hombre es coger otro tirón de renombre, se da a conocer por todos los seguidores que tienen cantores de Hispali en Andalucía, en Sevilla, etc. Entonces nuestra hermandad pues también va a sonar en todos esos sitios como uno donde una hermandad más que va a traer a cantores de Hispali y va a organizar su espectáculo. Luego pues lo traemos en primicia porque en Ellín con el espectáculo completo cantando a las dos horas con el saetero que viene y con la banda interactuando pues no han estado nunca. Entonces bueno podemos decir que han estado ni en Ellín, ni Albacete ni Casi Castilla-La Mancha tampoco. Entonces la verdad es que está creando cierta expectación, mucha expectación más que cierta y nos están pues llamando de muchos medios también provinciales para interesarse por el espectáculo porque le está llegando a sus oídos pues la importancia y el renombre que tiene este espectáculo de Semana Santa en el Parorama Nacional. Sí, todavía siguen las entradas en los establecimientos, Café en Manzanita, El Paz Tauro, La Tienda de Gría, en Cafetería Portaña y luego en Isola tenemos en El Colmado Ultramarinos y en Tobarra está en Pizzería Bocatería Caprichosa. Y hablábamos hoy precisamente con los cantores de Hispali, esta es la entrevista telefónica, conexión desde Sevilla. Oye, acabamos de hablar con Eduardo, con María Alegría, hay mucha expectación creada aquí por vuestra visita en Ellín. No sé vosotros cómo lo estáis viendo y cómo os sentís por venir a esta ciudad tan Semana Santera. Tan cofrade, tan cofrade, porque allí ya tuvimos una ocasión que estuvimos presentando La Pasión Según Andalucía, nuestro trabajo en disco y de vídeo y notamos que es una ciudad, un pueblo que tiene mucha tradición con la Semana Santa y además lo hacen bastante bien. Bueno, estuvisteis ya, como dices, presentando, pero es la primera vez que vais a ofrecer el espectáculo completo, ¿no? ¿Verdad, Carlos? Sí, es la primera vez que vamos a Ellín a representar nuestra obra La Pasión Según Andalucía y estamos realmente encantados y entusiasmados porque vemos que la Semana Santa cada vez se está abriendo más fronteras y la verdad que estamos muy, muy, muy contentos de ir a Ellín porque sabemos que el público nos va a recibir muy bien. Lo vais a ofrecer en el Teatro Victoria, que es un teatro recientemente que se ha vuelto a abrir en Ellín y, bueno, donde suponemos que es un enclave muy bueno para hacer un espectáculo de estas características. Háblanos de qué podemos esperar de vuestro espectáculo. Pues mira, la obra La Pasión Según Andalucía es una obra que realmente nosotros somos cuatro humildes intérpretes que lo que hacemos es interpretar, cantar, narrar a través de la prosa y del verso las costumbres y tradiciones de siglos de historia del pueblo andaluz. Hemos hecho un gran estudio sobre la Semana Santa en Andalucía y lo único que le hemos puesto es música y lo llevamos de cara al público para que conozca la Semana Santa de Andalucía. La Pasión del Señor a través de las costumbres y tradiciones nuestras, ¿no? Lo positivo y lo más atractivo que tiene es que, por mala suerte, la Semana Santa cae en la misma fecha en todos los lugares del mundo. Con lo cual, la persona que se ha criado en su barrio, en su ciudad, en su pueblo, con una tradición, es muy difícil que en Semana Santa se vaya a conocer qué hay en otros lugares, ¿no? Entonces, a través de la Pasión Segunda Andalucía, la persona que sea de Egin, pues puede comprobar sin tener la necesidad de venir a Sevilla, por ejemplo, pues qué sucede en Sevilla o qué sucede en Málaga o cómo son las tradiciones de Puente Genil. O sea, hay un abanico muy, muy, muy importante que las personas se sienten entusiasmadas cuando lo conocen. Y, bueno, nosotros estamos encantados de poderlos representar. Pues, Carlos, con la tradición que hay de Semana Santa, con el cruce también de influencias que hay del Levante, bueno, de la zona castellana y sobre todo también de Andalucía, seguro que va a gustar mucho esta obra aquí en Egin, así que os deseamos toda la suerte del mundo y estamos ya esperando que vengáis para acá el domingo. Pues, nada, nos vemos el domingo, si Dios quiere, y, bueno, animar a todo el público para que vea, si le gusta la Semana Santa, va a alucinar, y si no le gusta, pues a partir del domingo empezará a interesarse por ella. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Venga, un abrazo. Estos días ya se oyen los acordes de las bandas de música por las calles y las sedes de las cofradías están abiertas a toda hora prácticamente para realizar preparativos. Una de ellas, la Hermandad de la Oración del Huerto, ha lanzado un anuncio para todos los niños cofrades y no cofrades que estén interesados en que van a comenzar los ensayos del grupo escultórico infantil de su paso. Será este fin de semana, tal y como nos han contado en la misma iglesia de la Asunción. Lo primero es que pedimos, decimos los días que hay ensayo para que todo el niño que quiera participar y quiera unirse a las procesiones con nosotros, pues las procesiones de bienes de dolores, que me refiero, pues que se una sin problemas, que de igual que sea de la hermandad, que no. Lo que queremos es hacer una escuela de costaleros que creo que ya se está afianzando y cada vez es mayor. Y luego, pues por los problemas que tienen entre los niños, porque dicen, pues nosotros ensayamos, luego llega y viene de dolores, se meten en la calle del sol, hay un poco de desconcierto, pues llevarlo lo más organizado posible. Es un clásico ya, ¿no?, ver el paso a bordo infantil y, bueno, esto recordemos que es un paso como cualquier otro, necesita sus ensayos y necesita su coordinación y para eso estáis vosotros. Bueno, pues estamos por, yo creo que los presidentes y la hermandad estamos para velar por la Semana Santa de Llín y es nuestra obligación y nos debemos a ello. Entonces, pues por eso estamos preparando a los niños, queremos prepararlos para un futuro noveno sin costaleros, al revés, que tengamos mucho más costaleros y ser más, cuanto más grande sea la hermandad, pues mejor. ¿Cuándo tenéis previstos los ensayos y dónde? Vamos a ver, en principio se mandaron las cartas que iban a ser este sábado 27, pero tenemos una comida, homenaje a los que sacaron el paso a bordo hace 25 años, porque este año hacemos el 25 aniversario que salió el paso a bordo por la puerta de la iglesia de Asunción. Entonces, cambió para el día, para el domingo, día 28, a las 5 de la tarde, en la hermandad, en frente a la notaría, ya te comento, por la circunstancia que este sábado va a ser la comida, homenaje, para los que sacaron el grupo escultórico por la puerta de la iglesia de Asunción hace 25 años, de los que quedan con vida. Luego ya se volverá, como normalmente, a los sábados, a las 4 y media de la tarde, el sábado 5, si no recuerdo mal, y al siguiente sábado, 12 o 13, pues igual a las 4 y media de la tarde estaremos ahí para que ensayen, y luego merienden y pasan un buen rato y hacer un poco de hermandad. Paco, ¿quién se puede dirigir? ¿Cómo? ¿A dónde tienen que dirigirse? Si quieren que sus hijos salgan de costaleros, o por lo menos que prueben, que ensayen. Bueno, pues estamos, ya te digo, en la calle Mecho de Macana número 42, enfrente de la notaría de aquí, de allí, y cualquier persona, cualquier chiquillo, chaval que quiera salir, o chavala, tiene las puertas abiertas. Estamos todos los días de 7 a 9, de lunes ahí viene, y el sábado este no estamos por las circunstancias estas, pero ya estamos los sábados de 4 y media a 7 de la tarde también. ¿Necesitáis algún rango de edad, de altura, porque sabemos que los niños crecen muy rápido y siempre a veces intentéis colocarlos? ¿Este año os hace falta más de una edad, de otra de altura, o luego ya os apañáis? No, eso sale con los niños, se van equilibrando, como tenemos también unos calzos para meterle, pues sale con ellos y da igual. Siempre es entre los 9 y 12 años, es la edad que tienen para poder. Más que nada porque la altura está un poco más ennivelada, pero bueno, que si viene alguno con 8 y está fuerte, pues que lo saque. Y hablaremos contigo en el programa del Paso Gordo Adulto, pero bueno, del Infantil supongo que ya con lo que nos dices, todo preparado, listo, la ilusión de los niños, pues ahí está, ¿no?, para esta Semana Santa. Pues sí, es un... Yo creo que fue una idea de nuestro hermano Manolo conjunto, la Junta de Esteban que estábamos, y que están en sus frutos, porque ya llevamos 20 hartas este año, en 5 días que está la sede abierta, llevamos 20 hartas de niños, y eso es un orgullo para la hermandad y para todos nosotros lo que se está haciendo por la hermandad. Vasco Fradías, que estarán presentes este fin de semana. El sábado será la hermandad de la Santa Cruz, la que tendrá a las 7 de la tarde su misa en honor a la Virgen de la Amargura, en el Santuario del Rosario, y a continuación el sexto concierto a cargo de la banda de conectas y tambores Santa Cruz. Se procederá también a la entrega del tercer reconocimiento Virgen de la Amargura, y la velada acabará con una cena de hermandad. Un día muy intenso, pues, el que tienen preparado. Bueno, pues esto es nuestro sexto concierto, que primero a las 6 será una misa en honor a nuestra Virgen de la Amargura, y después una media hora, 45 minutos, después nos colocaremos la banda para realizar nuestro sexto concierto. Esperan que vayan muy bien estos jóvenes músicos que se llenen el santuario, y sobre todo, que el repertorio gusten. Nos hablaban también de las salidas que han tenido, de los ensayos de esta intensa cuarema, y de lo que esperan de este concierto. Pues bueno, pues los ensayos a partir de ahora van a ser, yo creo que un poco más completos, puesto que tenemos un nuevo director musical, que es de Tres Caídas de Triana, de Sevilla, que su nombre es David Álvarez. Eso nos ha dado una mayor fuerza, una mayor seguridad, para dar el último paso que nos quedaba como para alcanzar a las mayores bandas de aquí de Llin, incluso de Castilla-La Mancha, y incluso a nivel nacional, ya de un periodo largo de tiempo. Pero esto es como nuestra fecha de salida ya para la Semana Santa, para hacer una buena Semana Santa, pero hay que estar ahora centrados en el concierto, porque es lo más importante que tenemos en un periodo corto de tiempo. Luego ya haremos varias salidas en verano, después de Semana Santa, e intentaremos movilizarnos. También nos hablaban de cómo se presenta esta Semana Santa con sus habituales itinerarios y salidas. Aquí en el gym siempre se presenta muy dura, muchas horas de procesión, muy duro, mucho calor, unas noches fríos, muy dura, pero bueno, vamos con ganas y yo creo que lo vamos a hacer bastante bien y vamos a dar mucho que hablar esta Semana Santa. Sí, sí, hemos sacado marchas nuevas como madre, como María Santísima del Rocío, y bueno, ahora con la llegada de David Álvarez, pues intentarán sacar bastantes marchas nuevas, potentes, que también van a dar que hablar, y en el mismo concierto este, a lo mejor alguna sorpresa que otra va a haber. También la hermandad de la San Maritana de Llin celebra el próximo sábado, 27 de febrero, el mismo día una misa de hermandad a partir de las 8 de la tarde, en este caso será en la parroquia de la Asunción. El Partido Popular ha explicado hoy una moción que ha presentado para el próximo pleno del lunes y que ha titulado moción relativa a la libertad de elección de las familias de la educación de sus hijos y por una educación sin color político. Siguen los populares, pues con su campaña de protección de los colegios concertados tras las medidas anunciadas por el gobierno regional de congelar la financiación pública a estos centros. Tan importante es la moción porque en Ellín, concretamente, de los 28 centros que hay en la provincia de Albacete, Ellín, con tres centros, como todos ustedes saben, el Colegio de Capuchinos, el Colegio de Compañía de María, el Colegio San Rafael, que alberga a más de 1.100 alumnos aproximadamente, pues bueno, pues ya me dirán ustedes dónde y cómo y de qué manera ese gobierno bipartito de Partido Socialista y Podemos va o puede ubicar a esos alumnos con el coste que conlleva sabiendo que la educación hoy por hoy, la educación concertada está en un 30 o un 40% más económica que la pública. Insiste el PP en los derechos que incluye la libertad en el sentido de elección, el derecho a elegir centros distintos a los creados por los poderes públicos y la libertad de creación de centros docentes con arreglo a la establección en el artículo 13.4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y también el derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral acorde con sus propias convicciones. Un pacto con Podemos que consiste en congelar e ir reduciendo progresivamente la financiación pública a la educación concertada. Con este acuerdo plasmado en los presupuestos para el 2016 se vulnera claramente el artículo 27 de la Constitución pues dejaría a las familias sin posibilidad de poder elegir el centro educativo que más se adapte a sus convicciones. Con esto vemos y hay una anécdota una paradoja que el presidente de la comunidad García Page vaya a consentir que se retire esta financiación cuando él porque así lo habrá decidido como padre lleva a sus hijos a un colegio concertado. Pactar a cualquier precio es arriesgado y los favores siempre se cobran y es que para aprobar los presupuestos Podemos ha sido inflexible en el tema de educación con un claro propósito ir acabando con los colegios concertados simplemente porque la mayoría pertenecen a órdenes religiosas. Añade el PP que la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma que los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá que darse a sus hijos en nuestra ciudad remarcan que existen tres centros de educación concertada y que por esa razón resultan incomprensibles las medidas anunciadas por el Gobierno regional en la que pactan con Podemos congelar en 2016 y ir reduciendo progresivamente la financiación pública a la educación concertada. Por lo tanto el Partido Popular apuesta por que se presupueste suficientemente tanto la escuela pública como la concertada y se garantice sobre todo el derecho de los padres a la libertad de elección de centro. Que recortar la educación concertada no supone un trasvase o trasladar los recursos a la pública puesto que el ahorro que suponen estos centros sería inviable para el Ejecutivo regional y que garantizar la educación pública y gratuita con las mismas oportunidades para todos lleva consigo una buena gestión por parte de cualquier Gobierno y no ponerla en peligro como hizo el Partido Socialista en Castilla-La Mancha los 30 años que estuvo gobernando. Más noticias en forma de breves de GINI como arcábamos con ellas. La Junta de Comunidades reconoce la vocación y el esfuerzo de los voluntarios en las agrupaciones de protección civil durante la entrega de los diplomas correspondientes al curso de formación básica realizado en la provincia de Albacete. Fue el delegado de la Junta Pedro Antonio Ruiz Santo y el director provincial de Hacienda y Administraciones Públicas los que felicitaron a los 36 voluntarios de las agrupaciones de Albacete Capital y de varios municipios entre los que se encuentra EGINI. Entre los diferentes contenidos desarrollados en estos cursos se estudia normativa sobre conceptos básicos de protección civil, seguridad vial, módulos de emergencia y también comunicación en emergencia y actuación sanitaria. H, la Asociación de Comerciantes de EGINI invita a sus socios a la jornada de reforestación 2016 que se va a celebrar como en todas las pasadas ediciones en el Jardín Botánico el Arboreto de Iso. Estarán plantando árboles como la llegada del futuro y en segundo lugar vivirán una jornada de convivencia alrededor, dicen, de una buena lumbre y comida para poner en común ideas, problemas y sugerencias. La jornada empieza con un almuerzo alrededor de las 10 y media de la mañana y terminará alrededor de las 6 y media de la tarde. Vamos ahora con información regional lo que ha pasado tras el Consejo de Gobierno. Hablaban en primer lugar de educación, de las ratios en las aulas y también sobre cooperación internacional. El Gobierno regional en primer lugar ha asumido la reducción de ratios durante el año 2015. Se han incorporado ya más de 404 docentes. En el año 2016 se va a hacer una oferta de empleo público donde se van a convocar 750 plazas, la mayor convocatoria en muchos años y lo que hay que dejar claro es que el compromiso del presidente, el compromiso de Emiliano García Page es mantener una política de reducción de ratios a lo largo de toda la legislatura, una política que se tiene que aplicar de forma razonable y con sensibilidad, con sensibilidad sabiendo que evidentemente hay que priorizar las urgencias sociales y la recuperación de prestaciones y derechos a las familias por encima de la consolidación de derechos ya vigentes. La partida dispuesta para este capítulo asciende a un total de 235.000 euros por lo que casi duplicamos lo presupuestado por el anterior ejecutivo en el año 2015 cuando apenas se destinaron a ese capítulo 126.000 euros. Con esta resolución iniciamos la recuperación de las políticas de cooperación internacional en las que se enmarcan estas ayudas de emergencia y de acción humanitaria políticas de cooperación que van a contar con un presupuesto global de 2,3 millones de euros una vez que se aprueben los presupuestos del año 2016. También el presidente Castellamancha hablaba sobre empleo público y empresas. Este mismo año si se aprueba el presupuesto que tenemos presentado podemos decir que habrá 1.042 sanitarios públicos más que si se aprueba el presupuesto podremos consolidar 400 más de 400 maestros más. Entenderán que si no se aprueba olvídense de los mil y pico más sanitarios y las ratios que hemos bajado este año tendrán que retroceder. Las cosas son así de sencillas. Para eso vale el presupuesto público. Siempre nos ha ido muy bien aplicarnos. Aquí no solo no se fugan empresas. Hay 1.287 sociedades mercantiles más desde que cambió el gobierno. No solo no se fugan empresas sino que quien menos puede hablar de fugas de nada es quien a los tres meses se ha fugado de Castilla-La Mancha. Yo no lo pienso hacer. Y vamos ahora con la previsión meteorológica para mañana viernes en Egini Comarca. Mañana viernes cielos nubosos a muy nubosos en la comarca. A última hora del día se producirán algunos chubascos débiles temperaturas máximas en defenso y mínimas que no varían. El viento soperará con rachas débiles a puntualmente moderada. Temperaturas en Egini que no superan los 13 grados las máximas seis las mínimas con esas nubes y poco viento. El mismo panorama en el resto de la comarca los cuatro municipios tendrán unos 17 grados de máxima y de 5 a 8 de mínima el viento algo más fuerte que Egini. Una información de Meteorgin. Y hasta aquí los servicios informativos agradecerles como siempre su atención recuerden la semana que viene empezamos ya con pasión por lo nuestro toda la información de Semana Santa la tendrán con Antonio Moreno en ese plato además que estamos preparando a conciencia y para abrir boca le vamos a dejar precisamente hoy con uno de tantos conciertos de cuarema que estamos teniendo que es el de la hermandad de la Magdalena en este caso que ofrecía la banda del dolor nos vemos mañana.